Hoy quiero hablar de que todo lo que nos rodea, a nuestro alrededor, todo lo que existe, ahí no tuvo que haber pensado alguien. Existió primero en la cabeza de alguien. Leí esta línea, leí en un libro, y se me hizo muy cierta. Aquí tengo un control, con el que estoy prendiendo y apagando la cámara para grabar, y este control, alguien primero que nada soñó en hacer una cámara y que puedas tú, con un controlcito, prenderla y apagarla para que te puedas grabar solo. Alguien lo pensó, y ya que lo soñó, fue y lo ejecutó, y lo creó, y ya lo puedes autocomprar, ¿no? Cualquiera de estos libros. Este libro es un libro de Execution, por cierto, excelente libro, de Larry Bossidy y Ram Charan, de Ejecución, este libro alguien lo tuvo que inventar. Ellos pensaron en este concepto del libro antes de que existiera el libro. Entonces, entiende el fundamento de las cosas. Estoy sentado en una silla, esta silla la pensó alguien, dijo, oye, quiero hacer una silla muy cómoda, que tenga estas características, la diseñó en la cabeza, luego le hizo un papel, dijo, ok, voy a hacerla, la hizo físicamente y le empezó a vender. La cámara, todo lo que nos rodea, estos, los anaqueles, los libros, las carpetas, los cursos, todos, todo lo que nos rodea, la computadora, el internet. Allí tuvo que haber soñado el internet antes de que el internet existiera. Entonces, todo lo que existe físicamente, primero tuvo que haber sido creado en la mente de las personas. ¿Qué está creado en tu mente hoy que no existe físicamente? Me pasa muy seguido que vas a un Samuels ahí en México a alguna cafetería y te encuentras dos, tres gentes hablando de una historia, de una idea de negocio y se la pasan ellos platicando la idea de negocio y llegas al día siguiente y siguen desayunando platicando la idea de negocio y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente Entonces, todo lo que existe en el mundo, alguien primero lo soñó y luego fue y lo ejecutó, lo hizo realidad para que todos los demás lo compráramos. Ahí es donde viene lo importante. La innovación, la idea, es importante, no la desprecio, pero la ejecución es mucho más importante. Este libro, o algo similar a este libro, lo pensaron a lo mejor 50 gentes y uno tuvo la capacidad de hacerlo y se hizo un éxito. Este control, haz lo mismo. Entonces hemos dicho, oye, ¿no sería tan padre que hubiera una cámara que te pudieras tú poner con un tripié y grabar solo y controlar con un control? ¡Ay, qué buena idea! Y no hacemos nada. La persona que hizo esto se dedicó a pensarla primero y luego a llevarla a una realidad. Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué está en tu cabeza? ¿Qué existe en tu cabeza que no existe en el mundo físico? ¿Qué puedes crear? ¿Qué puedes innovar? Recuerda, muy importante, sigue el modelo de Nail It, de Scale It, del libro que expliqué hace un par de videos, de Paul Alstrom, para que puedas llevar la innovación correcta. Todo lo que tú piensas, primero tienes que encontrar un dolor de mercado y luego aplicar lo que estás pensando y luego crearlo. Entonces, esto, el libro, la cámara, está este librero. Todos existieron en la cabeza de alguien antes de que existieran en nuestras manos, en nuestra casa, en su oficina, antes que lo pudiéramos manejar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está en tu cabeza que no existe en el mundo? Y llévalo a una realidad. Velocidad de implementación. El que gana es el que lo sueña, lo platica, o lo conceptualiza y lo implementa. Gracias.